Vivo de mi taxi, yo soy jefe de mi taxi, no tengo ningún cargo, me alimento por mi taxi Al parecer no es bastante, que nos puteen tanto ahora, han decidido que no circulen los taxis Trabajos no hay, explicación ninguna, pero vemos como despilfaran nuestra fortuna Los precios no bajan, falta la gasolina en un país productor de petróleo Alucina, se inventan requisitos, como pasan los días, y si los tienes todos Se caducan en quinte días, están detrás de nosotros, como traman los latinos Se alimentan de desgracias, nueva especie de vampiros Hasta que lo consiguieron, ahora estamos en crisis, y pretenden salir de él subiendo tasas a los taxis Les da igual que nuestros hijos no vayan al cole Si total, sus hijos van en esos coches grandes, treinta y ocho años sufriendo esta agonía Guinea no ha dado ni un solo paso positivo al día Intimidaciones, amenazas, torturas, lo que sea, pero ya no viviremos de rodillas Hacer todos los decretos que queráis, sacar a las calles estas armas que tengáis Pero el pueblo está cansado, y cansado de verdad Nos vais a meter presos, no es ninguna novedad Taxistar en Yelleva Quizás antes tuvimos miedo, pero se acabó Taxistar en Yelleva Somos ciudadanos y no presos, así que se acabó Taxistar en Yelleva Si no sientes lo que sentimos, posejalo Taxistar en Yelleva La verdad es que estamos ya hartos de esta situación ¿Cómo se puede ser tan cínico? ¿Se puede ser tan malo? Totalmente abandonado Un país que te ha dado de toro ¿Cuál es tu problema con los pobres guineanos? Si lo has tenido todo ¿Qué más te ha faltado? Estás tratando con personas Trae un boli y un papel Deja un momento las armas Vayamos tema por tema Tómatelo con calma ¿Qué te han hecho los taxistas? Si aquí no queda nada, ni tampoco hubo Los jóvenes se emigran porque aquí no hay futuro Pésima gestión con el dinero público Cumplimos un servicio, no somos políticos Si nos creciera la nariz al mentir como a Pinocho La de alguno estaría cruzando galaxias rompiendo techos Nos quitáis la vivienda, nos quitáis el trabajo Nos quitáis el servicio público, pero ¿qué carajo? Sois peor que un tumor No habéis hecho nada que tenga valor Y si yo soy sincero y claro que voy a hacerlo Una guinea sin vosotros puede ser mucho mejor Yeah, dejémonos de tanta magia Dense cuenta que ya no tienen labia Pronto las elecciones, vi que voto adú Ya no sabes manejarlo Ova Don Nambu Taxistaren, ye ye va Quizás antes tuvimos miedo Pero se acabó Taxistaren, ye ye va Somos ciudadanos y no presos Así que se acabó Taxistaren, ye ye va Si no sientes lo que sentimos Pues dejadlo Taxistaren, ye ye va La verdad es que estamos ya hartos De esta situación Taxistaren, ye ye va La verdad es que estamos ya hartos 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 Gracias por ver el video.